Hola Capricornio, bienvenido a tu lectura general para el mes de julio 2022. Vamos a descubrir los mensajes para ti Capricornio en signos solar, lunar, ascendente y también Venus para el sector sentimental y emocional. Como siempre te recomiendo Capricornio visualizar el visionario, el colectivo de julio para que, oh, había salido tu carta al diablo, te representa. Entonces, sí, estoy con Capricornio en julio y vamos a ver la energía principal, predominante Capricornio, signo de tierra y tenemos, wow, la emperatriz. Entonces, es un mes de abundancia porque la emperatriz representa la abundancia a través de la creatividad, a través de la expresión. Puede ser que hay algo que tienes que, tienes que dar luz, expresar una preparación, un proyecto, anunciación. Es como compartir ahora algo que estabas alistando o hay una energía que te va a empujar a desarrollar, crear tu creatividad y a expresarla en tu vida general para que puedas conseguir la abundancia en una situación. Es la reina de la expresión, de la comunicación. Es la mujer embarazada, entonces entendemos muy bien que hay un tiempo de preparación antes de dar luz a un nacimiento. Es la fecundidad, el nacimiento de como un bebé, pero también de un proyecto, de una idea, de lo que sea. Es realmente algo que va, que es fértil, que va progresando hacia una elevación positiva. Muy bien, Capricornio. Desarrollar la creatividad de este mes sería la llave para ti. Y expresar, expresión, no guardar. Vamos a ver, Capricornio, el sol, luna, ascendente en julio, con el mensaje de las runas. Capricornio y tengo Raidu. Raidu es también la comunicación. Son los desplazamientos, la sección, pues que tienes que desplazarte. Hablamos de pequeños o grandes viajes también. Puede ser también un desplazamiento simbólico o físico, ¿verdad? Simbólico en el sentido, bueno, ya estoy listo y voy a tomar una acción de anunciar o sí, de contactar, de buscar contactos para lo que he preparado, lo que he deseado. Noticias inesperadas. Entonces, a través de la comunicación también vemos que hay algo que se está alistando positivamente a través de la comunicación, de las noticias que tú das o que recibes. Es también Raidu la negociación, la negociación de un contrato a través, exactamente, defender su posición a través de la emperatriz, su confianza, sus habilidades, sus valores, desde la fuente del corazón a la emperatriz, la generosidad por excelencia también. ¿Qué más nos habla Raidu? Si estás a punto o si tu deseo es de vender, comprar, bueno, todo lo que es negociación es un mes que puedes hacerlo de manera positiva, es el buen momento. Vamos a ver con Belín. Belín, los mensajes para Capricornio, voy a mezclar más Capricornio, signo de tierra, el sol, luna, ascendente, julio 2022. Discusiones, conversaciones en la acción, retraso, el sol con el pensamiento, la amistad, ok, qué está pasando aquí, no, voy a mezclar más, había muchas cartas. Ok, vemos que a través de la comunicación, pero comunicación un poco apasionado como conflictual, también se está bloqueando este mes, hay un descanso a nivel relacional a través de discusión, de conflictos verbales. Hay alguien que piensa en ti, una amistad, una persona que puede ayudarte a entender, al entendimiento de una situación para hacer avanzar algo que estaba muy inestable. Tenemos el tráfico que representa Raido, la runa, porque el tráfico nos habla de comunicación, de recibir, mandar informaciones, noticias, etcétera, a través de la planeta Mercurio, que es justamente buscar el conocimiento, la información, todo lo que nos puede aclarar a través de la expresión. Elevación está atrás, entonces vemos la elevación de la emperatriz, un progreso, hay un progreso en tu vida o en tus emociones, pero de manera concreta. Y siento que puede ser también la ayuda, el apoyo de una persona generosa que te puede ayudar, como te diré, a bloquear la problemática a través de... Puede ser que aquí a nivel de trabajo también hay competencia, hay malas energías, pero igualmente está como bloqueado. Vemos que Saturno, que es la planeta del tiempo, frena eso, bloquea la rueda de la acción un poco apasionado en el sentido negativo, lo siento aquí. Y entonces, esta pausa vas a poder tener la posibilidad de tomar un tiempo, de pensar y de analizar, de informarte a través de Mercurio. Entonces vemos que puede ser que una amistad, alguien a nivel social, te está mandando toda la claridad sobre la situación, tú lo estás buscando, pensando a aclarar la situación con la persona con quien tienes conflicto y eso va a poder hacer avanzar, soplar un poquito sobre los altos y altos, inestabilidad emocional que puedes sentir, pero todo comunicación privilegiada para resolver, entender cualquier situación. Capricornio, vamos a ver tu sector profesional, tu trabajo, actividades, proyectos y economía. Vamos a ver Capricornio, el sol, luna ascendente para julio 2022. ¿Cómo está tu trabajo, tu economía? Capricornio, vamos con el corte. Trabajo, economía, Capricornio, dos de oro, el juicio y el nueve de oro. Genial. Ok, entonces vemos si hay, siento que vas a tener una información importantísima que va a despertar la situación que vas a poder tener toda la claridad que faltaba. Hay un desbloqueo concreto para restabilizar un equilibrio en una situación que hablamos tal vez a nivel económico, hablamos de buscar de una independencia económica, una abundancia, pero recibir los frutos de algo que estaba inestable y está la información, el despertar este mes para conseguir este fruto. ¡Wow! El mundo, sí. Lo está logrando, hay una abundancia, hay un logro este mes para ti. Muy bien. Muy interesante aquí, el mundo con la sacerdotisa. Bueno, sí, encima de la lectura, el rey de espada, que nos habla de una decisión concreta, una información, una comunicación legal, un apoyo también de un profesional, hay algo que está pasando, que permite estabilizar una situación. Muy bien. El mundo con la sacerdotisa, hay un logro, un descubrimiento de lo que estaba oculto, donde faltaba conocimiento, hay un logro aquí que se revela, una información que se revela. Como lo vimos con Belín, lo desconocido, lo, lo, los, toda situación sin tener comprensión, los malentendidos, es lo que estaba buscando, se está aclarando aquí. El 8 de oro, el 4 de oro, sí, vemos que hay un aburrimiento en los esfuerzos, te siento un poco cansado y lo veo aquí, o se está saliendo de este cansamiento de esforzarte mucho para tu progreso, para tu evolución. Siento aquí que es necesario que tenga una claridad o un apoyo o un arranque de algo, de una noticia de alguien, para que salga de este cansancio emocional, físico, de esforzarte sin ver resultado, como lo vimos que este mes puede ser que vas a lograr un fruto de todos estos esfuerzos. Justamente vemos, yo veo que el cansancio, la carta que me indica que necesitas descansar, relajarte, relajarte está al revés. ¿Por qué? Porque ya la energía va a regresar, tu energía va a regresar por una comunicación, algo te llega. Una innovación, algo que se necesita para despertarte tu vitalidad y darte el coraje de seguir adelante. Cuatro, hay una estabilidad laboral o de tu proyecto, algo que se estabiliza, lo vimos, la inconstancia se está yendo y vemos que se establece hacia fundaciones claras y sanas, para que hay un progreso, progreso laboral, económico, claro, aquí para ti Capricornio, desde bases nuevas tal vez y a bases más fuertes y más sanas para que la pirámida se puede levantar, para que tu progreso puede ir hacia una fertilidad, una abundancia. Ok, aquí vemos lo que nos da Raido a través de la negociación, de negociar un acuerdo, de negociar algo formal, algo legal, etcétera. Vemos muy bien que hay un acuerdo totalmente de igualdad, porque el 2 de copa con el Papa me indica que el acuerdo está bien para las dos partes, están totalmente nivelar para las dos partes, entonces hay algo muy, muy positivo a través de negociación y de acuerdo. Vamos a ver a nivel de la, con las palabras, tus palabras para tu sector, actividad, el dinero, la abundancia, si hay un crecimiento. Ajá, estás en una encrucijada, ya ves que lo digo mejor, esta palabra, si hay dudas sobre el camino que hay que seguir para la abundancia, la prosperidad, tal vez hay oportunidades nuevas que entran y no sabes que escogerán, cuando también el mundo y la sacerdotisa, vamos a ver una última para Capricornio, pero siento que este mes vas a tener la claridad, sí, la curación. Todas estas dudas, esta inconstancia, dónde voy, qué está pasando, no veo el camino que sigue, se está estabilizando, se está curando, se está estableciendo concretamente por la justicia que tengo también en la palabra, quiere decir que si hay algo formal, legal, una claridad, una noticia que te permite así, o que es este camino justo para mí, balanceado y estable. Muy bien, Capricornio, vamos con el sector sentimental y emocional, con el oráculo del amor. Capricornio, en sol, luna, ascendente, Venus, para julio 2022, cómo está el corazón de Capricornio, signo de tierra, Capricornio. Amor del pasado, ok, vamos a ver, Capricornio, transformación, muy bien. Capricornio, amor de la sombra, sexualidad y amor puro. Y atrás tengo la pasión con el amor divino. Bueno, sí, el universo te va a apoyar este mes para avanzar y dejar atrás los conflictos, interno o externo también. Ok, ¿qué está pasando aquí? Amor pasado, transformación, amor de la sombra, amor puro. Ok. Puede ser que hay una relación del pasado que puede regresar en tu vida y que se está transformando, hay una evolución, un progreso para aliviar esta sombra, que puede ser la falta de esta persona o o la falta de des... Oh, atrás del amor puro tengo el amor de luz. Tal vez había una problemática a través del deseo de ver esa persona, de tener esa persona y vemos una evolución, un progreso hacia la claridad de la situación con esta persona para poder poner un poco de agua lo que siento sobre una pasión, una dependencia tal vez emocional y liberarse de eso para que la pasión se transforme en algo puro y menos carnal o menos posesivo porque eso pone una sombra porque si es alguien del pasado con quien había conflicto a través de la comunicación o casi no comunicación como un bloqueo por malentendimiento y este deseo realmente de querer arreglar la situación se está dando este mes a través de la comunicación y a través del universo que te va a influenciar a sanar esta situación que me parece un poco en bajo nivel de frecuencia y la vas a elevar hacia algo menos pasional pero más espiritual y más que todo quitar esas nubes de tu corazón vamos a aclarar cada carta para ver un poco más siento que estás sanando de todo modo algo negativo un amarre con una persona puede ser un amarre, no quiere decir que alguien te hizo un amarre pero estar como el deseo de querer ver realmente concretamente esa persona y sufriendo de la falta de comunicación hay como echar agua en todo eso para purificar con el fuego y avanzar y liberarse también vamos a ver capricornio amor del pasado para capricornio en julio la curación la temperanza la templanza perdón si es la curación la fluidez o la liga también voy a poner una otra amor pasado templanza capricornio estabilidad protección no hay una liberación para mí aquí para porque tú entiende que ahora es importante que tú te proteja a tú mismo que tú te sientes estable en tus emociones y más que todo estás común es suficiente siento aquí tiene como decir retoma tu propio poder y no te deja más abrumar por ese deseo que te baja que te baja emocionalmente la transformación para capricornio el 3 de bastos que me encanta eso esta carta porque es como cuando uno se quebra un hueso o el corazón y después poco a poco ya tenemos la 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 pirámide el triángulo que me que me indica progreso a el arco iris después del malestar viene el sol y en la transición de curación es el arco iris y aquí vemos que los huesos están curándose pegándose los pedazos están entonces si hay una curación para mí estás en este progreso digamos en esta transición hasta curarse definitivamente porque vemos la templanza es fluir con el tiempo también pero lo bueno es que ya tienes esta voluntad y siento en ti la voluntad de pegar todos estos pedacitos rotos el amor de la sombra capricornio muy bien el 4 de oro si es algo que ya te estás dando cuenta que está apegada a esta sombra es como un apego y eso te limita a eso te lo vas a soltar este apego a esta nube con esta transformación este 3d de bastos te vas a dar la oportunidad sexualidad capricornio sexualidad el deseo 10 web 10 de oro es concretamente ahora vas a ubicar tu deseo este fuego interno de la sexualidad es con la emperatriz el sacral la creatividad la sexualidad este fuego interno que nos empuja a buscar creatividad solución también sexualidad es el deseo pero un deseo carnal a través de una estabilidad de una confianza es como establecer ahora una relación sana 10 y prospera y abundante ya no quiere más de lo poco siento algo así ya estás creciendo en tus autoestim tu amor tus valores y no te vas a retener por muy poco si recibes muy poco lo vimos también en el sector del trabajo si estás cansado de esforzarte y no recibir de igual manera digamos o entonces estás viendo que no es el camino entonces el camino es tú es valorarte y retomar este poder que tú mereces mucho más de lo que del poco que está y que es la sombra muy bien el amor de luz se están poniendo los pies en la tierra también se está dando lógica y raza y razón a tú mismo amor de la luz capricornio y pirámide otra de estrés entre estrés el crecimiento la evolución la fertilidad crecimiento y otra vez oro entonces tu elemento tierra capricornio pero también siento que te vas a poner en práctica no es nada más sentir toda esta evolución es tomar la acción de verdad para conseguir esta claridad este sol para curar tu corazón y sacar esa nube y como decir poner la luz en tu corazón 3 pirámide de oro también te abres más a conocer a tener apoyo externo siento que también estás bien y lo vimos con el pensamiento la amistad puede ser que hay personas que te pueden generar esta luz y este que te valora y que te ve como tal eres y que te permite este crecimiento personal a través de tu emoción baja por un apego de que está en el pasado y la última amor puro capricornio 9 de espada y atrás tengo en las de bastos que para mí es también lo que tenía atrás la pasión el fuego ok entonces vas a hay fuego que se despierta en ti esa voluntad deseo de ver claro porque cuando tenemos el 9 de espada de a eso no vemos nada estamos totalmente en reales desubicados mentalmente sin visión sin sin ver la salida y con esta pureza este color azul hay claridad y instalación también en pureza sobre en tu mental para que tu fuego tu deseo de inicio de renovar tus emociones y también desarrollar una nueva pasión de manera más espiritual y más conectada con las personas de misma frecuencia porque para salir de estos conflictos hay que entender que es porque estos conflictos se genera porque no estamos con personas de la misma frecuencia no quiere decir que son mejor o que tú eres mejor o peor o lo que sea no es nada más que son energéticamente incompatible en frecuencia vibratoria vamos a ver el chakra capricornio para ti capricornio en julio 2022 cuál es el chakra de capricornio signo de tierra la creatividad del sacrales wow bueno ya entendiste yo no lo voy a repetir esto esta lectura la emperatriz nos habla de es la reina de este chakra el segundo porque y la sexualidad la creatividad todo lo que vimos según chakra a trabajar para ti y vamos a a ver quiero darte a un elemento que te ayudaría a si te conecta con este elemento y el mensaje que viene con él entonces siento fuego porque es ahí que está el fuego del sacral por supuesto siento tierra también vamos a ver capricornio en julio cuáles su elemento cuál es el mensaje para capricornio en julio capricornio no quiere salir capricornio ahora lo que sería este no la del piso no lo van a recoger esta lo siento y que es ah bueno es el fuego ok entonces el elemento fuego otra vez estamos en el sacral no exageres a siempre todo lo que puedas pero no exageres ves es este que te estás cansando de esforzarte de más ahora es diferente cuando escuche cuando exageras tu cuerpo se resiente y actúas contra ti mismo entonces te costará más alcanzar tu objetivo te lo repito a siempre todo lo que puedas pero no exageres cuando exageras tu cuerpo se resiente y actúas contra ti mismo entonces te costará más alcanzar tu objetivo aquí el mensaje para mí está claro que te estás cansando de dar mucha energía mucho fuego en situaciones que no que no sirve no va a ser avanzar o progresar tu situación este mes es darte una pausa con todos estos esfuerzos y fluir más con la creatividad y la búsqueda de comunicación con personas diferentes también porque estás bloqueando tu energía en el empujón y darte presión hay que soltar aquí el fuego que vimos este deseo y listo el agua para apagar un poco apagar un poco para que tú puedes recibir porque vas a poder recibir pero necesitas dejar el control tal vez dejar la presión estar un poco más suave con tu misión muchísimas gracias capricorno te deseo un feliz mes de julio y nos vemos muy pronto chau chau